Regresamos, 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 este es tu programa El Camino a Tu Salud, cuarto video del día 15 de septiembre del 2014, miren, para la gastritis, por favor, tenemos algunos extractos, está el extracto de Julianía, está el extracto Verum, está el extracto de Hipomoea, como les dijo Susi, se toman 30 gotas 3 veces al día, en agua simple, a ver, Verum con UV, B de vaca, Hipomoea, extracto de Julianía, de Doña Julia, extracto de Xochitl, extracto de Xochitl, extracto de Achicoria, estos extractos, para desinflamar, como que protege, protege la mucosa gástrica y aumenta la producción de moco, produce más moco en el estómago y así vas a aguantar lo picocito de la parcita, lo picocito de la birria, el pozole, el mole, las charufas, etc. De las clases, no sé qué cartas con. Eso, de las piayuyas, ¿cómo se llaman en el guajaco? Las tlayudas, 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 tlayudas. Bueno, pero esas no se comen acá, pero si hay, pues bienvenidas. Pero si hacen una variedad de platillos típicos del país. No, 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 fabuloso. Para que no te ocasiones la úlcera, porque ese dolor ulceroso, producido por tanto whisky, tequila y todo eso, algún extracto sucio en especial que tengamos, para que de una vez vayan por sus productos y empiecen a tomar desde la mañana. Para que no pierdan tiempo, porque nada más es un día. Nada más es un día al año. Es un día. El chiste es que vayan a comprarlo de una vez ahorita. Vamos a dar el extracto de verum que les va a quitar el dolor, les va a servir bastante. Les vamos a dar también el extracto de julianía, ¿no? Para que te planten y se protejan el hígado. No, sí, por favor. No se vaya a cruzar el hígado y mañana, si pueden, póngase hielo, métanse al hielo, porque no van a aguantar la sensación de que pasó. No, 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 olvídate, o sea. A mí me acordé que dijo un señor, ¿te acuerdas que te comentaron? Cuando hablamos de lo que era la pancreatitis, porque se morían cuando tomaban agua fría, ¿no? Agua fría, pero que les hacía mucho bien meterse en el agua de hielo. De hielo. Y sentían una sensación de frescura y ya, se iban componiendo. Claro. Pero que no podían tomar cosas frías porque se les cocía el hígado. Se les acalambraba, se les acalambraba el estómago. Pero yo entendí que lo que pasaba es que se les daba una pancreatitis. De tipo hemorrágico, por eso se morían. Así es. No hagan eso, o sea, si van a tomar, denle hasta morir, porque bueno, generalmente es su gusto. Pero pues cuídense. Mañana tomen sus tabletas H y si pueden revertirse, ahora sí que el alcohol para seguir tomando, pues mejor. Bueno, mejor que eviten la duda, ¿no? Que sigan tomando por ahí. Pero hay algunos mañosos que yo conocí hace mucho tiempo, algunos doctores, que cuando ya iban a la mitad y estaban bien tomados, se tomaban una pastillita mágica. Se quitaban todas esas bobacheri y volvían a empezar. Y así se la aventaban dos días, pero se daban más divertidas a los que en paz descansen, doctor. Pero nosotros tenemos un culto de naturaleza que les puede servir mucho de las que acabamos de decir. El extracto de Berun, el extracto de Sochi, el extracto de Julianía, para que trate el malestar, ¿no? Si tienes mucho dolor, pues consigue un vuelo para que trate las molestes al otro día. No, y además tiene mucho dolor, se aplica una compresa de guapalía. A la filia que se ponga una guapalía seca y que después unos 15 minutos desinflama rapidísimo, rapidísimo. Además, también puede emplear el jugo de zanahoria, un cuarto de una papatuna y la lavada viene bien desinfectada con todo de cáscara. Claro. Pero todo esto es bueno. Bueno, así que para esto, miren, yo les pido que vayan de una vez ahorita, que vayan a la consulta, al consultorio de tu servidor, el doctor Antonio Chávez, que compren sus tabletas de G, las tabletas de H, H bien para el hígado, el extracto de Berun, el extracto de Julianía. Y hasta la cúrcuma también. Y hasta la cúrcuma también para el hígado, ¿eh? Por favor. Y que se pongan una borrachera y una guarapeta esas buenas. Porque aunque les digas que no, lo van a hacer. Aunque uno les diga, no lo hagas. Lo van a hacer. Pues que lo hagan con provecho, pero primero que pasen a comprar con nosotros. Que pasen a comprar con nosotros, son osos. Sí, que estén conscientes. Aprovechen porque es el único día donde hacen comida morir, ¿no? Entonces, así que, pues que disfruten a los que les gusta comer mucho cerdo, bozole, todo ese tipo de cosas. No, no, no. A mí sí me gustan las charrupas, ¿eh? Porque se ven ricas. Pero en las escuelas de los niños. Ah, sí, sí, sí. Sí, a mí, a mí. Esa es mi ilusión. Siempre ha sido con los, cuando, cuando mis hijos fueron niños, mi ilusión era irme a charrupear con los chamancos. Y ve los vestidos de charros. Sí, bueno. Sí, bonitos. Ahora le tocó al bebé vestirse de charros. Ajá, o sea, es bonito ver todo el desfile de niñitos y niñas bien vestiditos. ¿Verdad? Es tierno. Es tierno. ¿Te acuerdas cuando eras una mozuela y andabas vestida de charra? No, es que no, fíjate que por región cambia de estar allí. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo cultivan eso allá en el verano? Es que no, no hay tanto ese sentimiento. Ese nacionalismo. Incluso los modos de celebrar son diferentes, ¿no? En Veracruz no cultivan ese nacionalismo. No, 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 yo no recuerdo haber vivido esas situaciones así tan, tan, como acá. Que acá se palpa, se percibe la emoción en la gente. Ah, bueno, es que permítanme decir que es de Veracruz. Pues sí, sí, para que sepan de por qué. Pero allá no se siente eso, no se sienten mexicanos. No, solamente mi papá que ya debe tener su banderota como de tres metros. Sí, no, es tipo de... Pero en verdad no... No sé, si los garochos no sienten mexicanos. Son todo más hacia el sur, ¿no? Hacia el sur, este todo pegado, muy pegado con la cosa. Yo no, no. Nunca has visto eso. No, no, no. No se percibe de la misma. No se percibe de la misma cosa. No sé qué cosa. Pero te diré una cosa, por ejemplo, es algo diferente. Finalmente son diferentes, ¿no? Entonces, allá, se acerca el Día de la Marina, toda la gente sale a darle gracias al mar, a lo que sea, y también hacen una combinación de lo que es el sincresismo religioso con otras cosas, para darle gracias a la persona. A la Virgen del Carmen también. Ajá. Entonces, son diferentes cosas, ¿no? O el Día del Muerto también es muy importante. Incluso, para allá es más bonito. La gente va por las noches, toda la noche, y es una fiesta. Bueno, tal vez sea la idiosincrasia y también el hecho de que el ser mexicano formó parte de lo que fue la independencia de México, la Revolución Mexicana, que fue del centro de México, desde hacia al norte de la República. Por eso es que nosotros sentimos eso de, soy mexicano. Ese nacionalismo me va a ser grano. Entonces, Chiapas no lo sienten. En Chiapas no lo sienten, porque ellos son un país independiente. Esos son familiares de los guatemaltecos. Es el estado más nuevo que se unió. Sí, realmente no son mexicanos. O sea, ellos se anexaron a nuestro país. ¿Y por qué se anexaron a nuestro país? ¿Por qué se anexaron? Pues sí. Por conveniencia política nada más. Porque realmente ellos no formaban parte de nuestro país como México. Hoy en día dicen que son mexicanos, pero por ahí se circulaba el rumor de que el día que se querían... De que querían volver a... Ah, porque había un tratado, ¿verdad? Había un tratado que se vencía en estos años. En estos años también para volver a independizarse si querían. ¿Pero qué van a hacer si... Si no tienen nada... Bueno, si quieren mucho y... Bueno, recursos naturales, sí. Sí, pero no tienen educación, cultura. Les falta mucho. Pero no han sido explotables por falta de recursos económicos. No, no, no. Tienen mucho dinero el país. El estado de Chiapas tiene muchísimo dinero. Sí, pero es que no se ha sabido. Les falta educación. Les falta gente que llegue y diga, vamos a hacer esto, vamos a emprender universidades, vamos a hacer lo otro. Si no, ¿por qué los chapanecos se vienen a estudiar acá? Y está muy lejos, incluso en verdad estamos muy lejos, incluso a nivel cultural. No, sí, a nivel cultural, o sea, hay un abismo. Haz de cuenta que ellos son como de Centroamérica. Creo que sí, pues mira, el señor Andrés Juárez nos habló para obsequiarle sus tabletas. Claro que sí, cómo no. A partir de las 12 del día, a partir de las 11 de la mañana y hasta antes de las 5.30. La señora Guadalupe Hernández Martínez, su regalo en las tabletas, Rocío en las tabletas. Sí, siempre y cuando no siga hablando ya del susodicho aquel. Del. Marta Olivares. Del viejito. Ajá, Marta Olivares también quiere sus tabletas. No ve que al doctor le doy. A ver, Rocío, ya. Es como una laga en el corazón cada que está hablando. No puede estarme hablando de un viejito. Ajá. Ok, ya, para que les... Bonifacio Xochimil. Bonifacio Xochimil, porque si no te vamos a mandar a que seas la primera dama del viejito. Que si puedes dar alguna sugerencia de la cena de hoy sin... Sin carne. No, señora, coma usted lo que quiera. C coma usted lo que quiera, pero si en verdad quiere usted cuidar la dieta, Leti les ha hablado, les ha remarcado que ustedes pueden hacer adobo, pipián, ¿cómo se llama esa cosa que comen? Mole de panza. Mole de panza. Mole de panza. Que vaya, mire, vaya al consultorio. Vegetariano. Ahí Marimar les va a dar, pero por una lana. Ah, sí, les vendemos el libro, 250 pesos el libro o en el costo del tratamiento, ahí se les va a dar el libro, no a todos los pacientes se les da, también he de aclarar. Y bueno, consulta y tratamiento a nuestros pacientes mayores de 60 años, aprovechen hoy y mañana, que tienen los días libres. Y bueno, recuerda que estamos aquí en la 36 poniente esquina Boulevard Norte, estamos en planta alta, el teléfono 462-1798 y el celular 222547-2289. Tenemos otra, al señor Andrés Juárez Juárez, ya también ya está. Recuerden que pueden pasar hasta las 5 de la tarde, porque si les agarra el agua, ahí van a estar. Toda la semana vamos a estar, voy a estar presente en la disco, toda la semana, menos hoy, menos hoy, pero mañana a partir de las 2 de la tarde. Porque hoy empieza temprano, vamos a estar, sí. No, sí, compadre, usted comienza ahí. No, yo estoy celebrando en la semana. Caray. Desde temprano, yo estoy celebrando, son mexicanos. No, no importa. Hay que decir tarde para tener mucha energía, mucha energía. Ya lo leo de dialeti, yo no sé. No, sí, sí, sí. Recuerden, la disco de las flores, todos los días, a partir de mañana a las 2 de la tarde, todos los días terminando el programa, me he hecho una carita para allá. No, sí, compadre. Vamos a estar ahí todos los días, a normalizar todo el servicio que se está ofreciendo. Recuerden que llevamos el servicio en la eutopedia, la medicina natural, todos los productos, marca, doctor Antonio Chávez, así es que visítenos en Atlixco de las Flores, 7 Sur 102, local A, entre la avenida Hidalgo y 3 Poniente. Número telefónico de Atlixco, 44-501-64. Pues nosotros nos vamos para Cholula, allá a dar el grito. Pero Susi, te juro que la voy a cuidar, compadre, voy a cuidar que no se tome una copita. Porque con una copita tiene para querer dar el grito de independencia, te lo juro. Arrebatarle la bandera al presidente. No, síguese, luego ya siento Cholula, que si quieres subir a la pirámide. Me siento más. Y hacer la danza del velo. La danza del venado. Del venado. Ay, te ves. Ay, te ves tú. Bueno, pues estamos acá en tu programa El Camino a tu Salud. Soy todavía tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Y en vivo y en directo desde Puebla de Zaragoza, México, la dirección para consultas se nos acaba el tiempo. 36 Poniente, número 2535, 36 Poniente, número 2535, Plan Calta, adelante de Chedraui. Mi teléfono, 462-1798. Mi celular, 044-22-25-47-2289. 044-22-25-47-2289. Mensaje de texto, mi celular, ahí, bueno, estoy todo el tiempo. Hasta la noche, miren que en la noche a las 3 de la mañana hay más mensajes. En serio, o sea, es parte de ser médico. Y para eso vivo, o sea, yo no estoy casado. Yo soy soltero. Muy bien. Y estoy casado con mi profesión y con mis enfermos. Perfecto. Esa es mi forma. Suena muy bien. Ese es mi estatus civil. Perfecto. Soltero, pero en funciones. Así dice otra señora. No, no, no. Estamos hablando de eso. Y a mí me gusta mi trabajo. Me gusta estar casado con mi trabajo. Y para eso soy. Así que mi celular para ustedes, 22-25-47-2289. Gracias por tu atención. Nos despedimos, Nacho, porque estamos muy bien. Nos despedimos, Nacho. Susi, todo lo que, a la número telefónico, 44-5164. Mi nombre es... Susi, nos despedimos. Así es, y hasta mañana estamos por acá otra vez. Gracias y viva México, señores. Viva México. Ya le publiqué a mi hermano un besito. No, es que se pasa, señora. Ya, yo ya de pronto le dije que le dé su credencial. Es que me está mandando por hacer la cervecha de mi chano.